Y no debemos de cobrar finalmente todo esto que enumero, el costo de tener una escuela de artes, de música, el costo del personal, todo lo que se gasta debe ser utilizado para que el pueblo se prepare con ellos mismos, por eso son los talleres que vamos a hacer y el hecho de subir al faro, mucha gente además de recreación lo hace por deporte, entonces esto privaría a muchas familias pobres de asistir por el hecho de que van a empezar a cobrar, si bien es cierto es una cantidad simbólica, pero aunque parezca increíble hay gente que no lo puede pagar, de tal manera que en todo caso lo que aceptaríamos es una cuota voluntaria, pero no lo hemos decidido, quien quiera dar una cuota voluntaria para mantener limpio, bienvenida, y quien no quiera no hay problema, que lo haga quien lo pueda hacer, quien tenga deseo, voluntad de ayudar y quien no pueda, bienvenida, esa es la postura. Muy bien, rápidamente, yo sé que... La verdad es que es muy poco lo que hemos avanzado en ese sentido.